¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Quiero que sepan que mientras yo tenga vida y salud, este canal no lo va a censurar nadie, porque vamos a seguir denunciando las atrocidades que ocurren en Venezuela. Se van a cansar de denunciar nuestro canal, pero no van a poder callar lo que es la noticia y la veracidad de las informaciones que por acá pasamos. Comenzamos. Quiero que sepan que en los últimos días muchas personas, no sé de con qué intención lo estarán haciendo, se han dado la noticia de denunciar mi canal, alegando que las noticias que por acá pasamos no suceden en Venezuela y que Venezuela es el país de las maravillas, porque allá todo está tranquilo y nada de las informaciones que por acá pasamos son reales. Entonces denuncia al canal como contenido peligroso, contenido falso. Entonces quiero, quiero que sepan esas personas que por más que se cansen de denunciar, vamos a seguir dando, demostrando que todas las noticias que por acá pasamos son reales y son en Venezuela y que están viviendo día a día los venezolanos. Así que se irán a cansar, desgástense todo lo que quieran denunciando el canal, pero no vamos a callar lo que es la noticia y todos los sucesos que ocurren en Venezuela. Y para comenzar nuestro video del día de hoy, en el estado Anzuategui en la lechería, un comisario de la policía de apellido Ortiz se encarga de extorsionar a las personas que se encuentran en la cola, cobrándoles 30 dólares para llenarles el tanque de combustible. Esas son las cosas que vamos a denunciar por aquí, a esos sinvergüenza que intentan joder al pueblo. Veamos el video. Señor oficialista, es con usted, me voy a dirigir a usted de una manera respetuosa para que no vaya a decir que yo lo estoy ofendiendo ni que tengo preferencias políticas porque creo que la política en venezuela no sirve en ningún partido de ningún lado en venezuela el vídeo que le voy a presentar a continuación tómenlo como referencia para las venideras elecciones que eso serán el 6 de diciembre porque le digo esto porque el gobierno de nicolás maduro va a empezar a ofrecer villas y castillas y usted como le sigue los pies a nicolás maduro usted va a pedir le van a dar fia usted vaya para allá bote que después de las elecciones le vamos a apartamento le vamos a dar carro le vamos a dar de todo si usted va a ir a unas elecciones engañado por un bono por un crédito por x no se vaya dándose los fiados que le paguen primero o sea si usted va a ir por la necesidad de lo que le paguen primero no le vaya a pasar lo que le pasó este señor veamos el vídeo la máscara número 63 bueno es la máscara otra vez ahora con un poco de tristeza este mensaje para nicolás maduro compadre nicolás aquí ve como flotan los corotos los corotos la computadora todo la cama mira 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 todo lo que pasó yo los ayude a todos ustedes estos rodríguez ya sea carneiro pero infantes o se va que en roa y no me compraron ni un mueble ni una cama y todavía estoy esperando lo que me van a dar tengo familia no soy tu hijo no soy nicolásito no soy el hijo de diosdado no soy el hijo de ninguno de ustedes pero soy el pueblo valiente que ayudó a chávez que saben que es así yo vivo en el camión siempre yo vivo en el camión siempre alarte hablando de pasar el micrófono a ti nicolás y a flores a todos y como si no fuera suficiente ya lo que se vive en toda venezuela con el tema de la crisis de la comida de la combustible del agua estos consejos comunales se creen los más poderosos y se creen los únicos en poder administrar la comida y ellos deciden a quien le dan la bolsa y a quien no le dan la bolsa ellos ellos se creen con la potestad de dejar una familia sin comida cuando llegue esa bendita bolsa verdad y se creen los más poderosos arrogantes por todos lados y maltratando a las personas porque ellos pagaron media hora tarde ya no les corresponde la la bolsa de comida para aquí pero donde decía el comunicado hasta las siete de la noche no me puede decir que por media hora yo tengo que agarrar el y hacerte salido el pago yo no puedo mira yo le yo le con varios con varios plan y me dijeron mira tú pues y me dijeron que pueden entregarte la bolsa y me dijeron y trae la información porque tú dijiste que si tú pagaste ellos pueden dártela porque no es el mismo miércoles que se cobra escúchame como yo pagué el miércoles yo fue que pagué el miércoles pero no es el mismo miércoles que ellas pagan porque tú pusiste ahí que era hasta el miércoles pero no es el mismo miércoles me dijeron graba y te damos la foto y vienes al alcalde al centro comercial al alcalde te voy a decir algo en mi clan mando yo el estado mayor me dio a mi propiedad y me dijo usted tiene su lineamiento y yo te lo respeto el que haya ido a buscar oye el de que haya ido a buscar padrino o madrina como jorge marquez a usted le sabe usted tiene su lineamiento hay que respetarlo usted no es adivina si a la señora se salió porque cree que no es propietaria no le interesa no le interesa tampoco si la señora disculpa mamá me estoy hablando no le interesa tampoco si la señora se le daña porque usted no es adivina usted puso su lineamiento le dijo el deber de como muchos aquí era de haber ido a su casa y decirle mira María tuve este problema que es situación ahorita mismo puedes hacerlo yo calientico el pan yo lo voy a poder hacer sin embargo te dije a ti déjame ver que hago que paso cuando yo bajo y me llaman allá abajo y me dicen no que el señor fue un capadrino señora pasó esto y esto y esto que va a hacer usted te lo voy a decir le dije en mi lineamiento lo mando yo ustedes me dijeron que yo soy y te lo dije tu tienes tus razones y yo tengo las mías y voy a denunciar no te lo estoy diciendo porque yo tu sabes muy bien tu sabes muy bien que yo no voy a pasar aquí me dijeron que yo no como en materia de suceso nueve presuntos integrantes de la banda del Perú en el callado del estado de Olívar fueron detenidos por comisiones de la guardia nacional entre los detenidos figuran Daniel Jesús Astudillo alias el asiático Miguel Junior Valdés Maita apodado el compa Daniel José Lara conocido como el espejo y Jesús Ramón Tiamon alias el Bairon junto a ellos también se encuentran Keiner José Rojas Lares alias el matón Oscar Alexander López Suárez apodado el Dormilón Alirio Rafael Bogarín a quien se le conoce como el Negro Michael Alexander Perdomo alias el Flaco y Ever Eugenio Rivas apodado el Pájaro esta banda delictiva del Perú estaría implicada en la balacera en la que murió el mayor Steven Jesús Jiménez Suárez de la Guardia Nacional los reos del 6 CPC en Caravallera en la Guaira específicamente protagonizaron un motín es el segundo motín en lo que va de mes porque al parecer pretendían llevarlos de traslado a otros centros penitenciarios y los reos no quisieron y formaron su tremendo zaperoco dentro del centro penitenciario del 6 CPC en Caravallera la noticia está en el Telegram vayan al Telegram que van a poder conseguir toda la información implicada en materia de sucesos la policía hoy se volvió loca disparó por todas partes en Valencia policía disparándole a las personas en la cola en el estado Sucre la misma cuestión porque un ciudadano llevaba un litro de gasolina en un bidón entonces ellos ya querían quitarle su gasolina que era con la que el señor iba a trabajar y entonces empezaron a dispararle ahí también para espantar a la gente pero señores créanme la gente ya no le corre a la policía cuando disparan ya eso era antes que tiraban un tiro y la gente corría ahora la gente se les viene encima y les van a pasar por encima les van a pasar por encima y en nuestro nuevo segmento te presentamos la siguiente denuncia la denuncia del día de hoy tiene que ver con los trabajadores del sindicato de la antigua empresa Minervén ahora llamada Miviturben que fueron a la empresa a reclamar sus derechos laborales a entrevistarse con alguna persona de recursos humanos en la empresa y le sale en la DGCIN porque ahora la empresa la maneja un mayor un general yo no sé pero la tienen los militares veamos el video buenos días ¿cómo están? que ya el señor Cipriani se va a arreglar a ustedes que les vengamos un momentico aquí se me acudan el del... el del... el del... el del 20 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 el 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 20 Pero a través de la que habló el mayor, tu persona no puede ingresar. Compañera ya, puede pasar. Pero es que yo no me dirijo por el mayor de tu vecino, el mayor de tu vecino. No, pero nosotros aquí estamos acatando la ley. Nos devolvemos, nos devolvemos, pero yo no nos dirijo y nosotros nos vamos representando los trabajadores y para que esto conlleve a una relación de las partes, tiene que estar la agencia sindical. Yo no puedo ir porque lo que el mayor puede tener es que si hay esto yo tengo que hacerlo. Yo estoy entiendo tu parte, entiendo la posición de los trabajadores. La cuestión es que la empresa le envía el trabajo acatando lo que el mayor dice. Él tiene una rama de un recuerdo de seguridad del Estado que le envió. El Estado le tiene una responsabilidad, más no y arremeter la personal contra ningún trabajador porque uno tiene que averiguar qué es lo que está pasando. Aquí hay violación supuestamente de los derechos humanos. Aquí supuestamente hay violación y yo estoy viendo. ¿Verdad? No hay problema, ya acá tú me voy. Porque nosotros seguimos siendo dirigentes sindicales representando los trabajadores. En el caso de él viene a firmar su boleta de salida y yo se lo mandé al presidente. Me dijeron, mándaselo al presidente. Yo no tengo que mandárselo con todo respeto. Se lo puedo mandar con respeto, con amistad. Se lo mandé al presidente Pedraño. Se lo mandé al presidente Primo. Se lo mandé a la vicepresidenta Adriana Olivero. Se lo mandé al gerente PCP y laborales. Se lo mandé al gerente, también tu orden. Y víaselo a ellos, que con ellos es lo que tiene relación laboral. Yo no sabía, yo soy abogado y soy defensor de los derechos humanos y para de contar. Escuche, escuche. No, no, no. Yo no hablo con leguleyo. Para empezar yo no hablo con leguleyo, yo hablo con abogado. Si usted tiene un carnet así que me lo acredite usted como abogado, yo con mucho gusto hablo. Así de sencillo. No con leguleyo. Yo con leguleyo no hablo. Así de sencillo. Le gusta o no le gusta. Porque leguleyo lo que hace es repetir lo que está dentro de una ley. Ragna. Ahora, ¿cómo hacemos con el trabajador que quiere venir y uno lo representa? Que no venga, no le paga, le penden sus derechos. No, tampoco así, pero no. Es bueno que usted se instale a hablar con el mayor. Habla usted con el mayor la situación que le haga un acuerdo para que ustedes conversen. Él me autoriza, como los muchachos, como yo, para que ustedes pasen. Bueno, veámonos. La idea tampoco es entrar en un conflicto. Eso. Tira una foto. Tómame una foto. No le mande a que funcionara el dirigente. Aquí. No me dejamos pasar. Tira una foto. No me dejamos. No me dejamos. Bueno, queridos amigos, espero les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden que todo lo que hacemos por este canal es para salir de la censura que le aplican a los canales de televisión en Venezuela, donde nadie se entera de nada y ese es el país de las maravillas. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Telegram, porque por ahí subimos información importante que no podemos subir por este medio. Mi nombre es Edison Manuel y nos vemos en un próximo video. No. 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 No.